Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy acá en Chagran chicos, vamos a crear un nuevo episodio de Rebellion C Team, chicos, o Team C, o como quieran llamarlo Eh, pero yo creo que ya es hora de crear un portal prácticamente al Nether Pero igual, o sea, a ver, tenemos muchos, ya tenemos el pollito, ah, ya me acorde Ya tenemos el pollito, acá estamos, estamos en esta especie de Ya me acordé de dónde estamos, estamos en esta especie de catacumba, eh Si, me acordé, me acordé, me acordé Pero vamos a salir un rato de acá, porque necesito ya empezar a preocuparnos por cosas útiles, chicos Como por ejemplo, la mesa de encantamientos y todo el tema, ¿no? Creo que hasta el momento no hemos sacado diamantes, ah, no, sí, hemos sacado diamantes Entonces ya podríamos hacer la mesa de encantamientos Eh, probablemente, yo creo que va a haber bastantes animales, así que Podemos también, vamos a necesitar un poco, vamos a ordenarnos Comida no necesito, pero sí necesito hacer sugar, o sea, sacar azúcar Y veamos, veamos, veamos Esta es la 1, ¿no? Esta es la 1, eh, necesito una ender stone Ya, ok, y dos diamantes Dos diamantes, ya Pero bueno, primero, primero, sabemos que ya tenemos la, no sé Voy a pasar, o sea, voy a aprovechar de matar estos animalitos Necesitamos hacer la mesa de encantamientos, ya no llevamos mucho tiempo Tonteando con el tema este de que no hemos avanzado mucho, la verdad Eh, y tenemos que empezar también a sacar más diamantes La verdad que, yo creo que ya estamos bastante culeros Como para poder ya sacar cosas más, más mejores, como diría yo, ¿no? Eh, y esto está lleno de animales, así que realmente me agrada Porque voy a necesitar muchas de esas, eh, pieles Eh, y voy a, obviamente, necesitar azúcar, pero Creo que eso lo tengo controlado Creo que el azúcar la tengo controlada O no sé si la tengo controlada, pero Probablemente sí la controle en algún momento Eh, solamente este, un tema de conseguir De sacar, eh, sacar un poco, plantarla Y cultivarla, ya nada más que eso Así que no creo que sea muy complicado Eh, pero sí, estos animales culeros Eh, necesitan que me den su piel Su piel, eh, su piel Su piel, su piel Porque, eh, con ella voy a hacer La biblioteca, creo Con ella voy a hacer la biblioteca Entonces, quiero, yo tengo marcado en el mapa Igual, como camino súper rápido ahora Porque como tengo el pollito Eh, ya se me hace más simple Comida no necesito, la verdad Comida tengo bastante Pero sí, creo que como la estoy Va a hacer la vez de encantamiento Y probablemente por talanether, eh, también Eh, para eso necesitamos, obviamente Lava, eh, y, y, bueno Y enderstone Tengo 36, por ahora Creo que por ahora Eso está bien La verdad que Por ahora voy a ir a mi casa Yo creo, va Es culeramente culeros Eh, sí Voy a ir a mi casa por ahora Hacer todo esto que les dije La verdad que no lo hemos hecho Y hemos estado un poco como que Viendo otras cosas Eh, y ya podríamos también tener Eh, el yunke para reparar O sea, ya empezar a encantar cosas Eh, y reparar y reutilizar Lo que ya tenemos Porque me acuerdo de haber sacado Mucho material la verdad, ¿no? Puto madre Ya no importa Tengo comida, así que no Lo malo de esto es que me mareo Entonces Eso sí es una culería Eh, veamos Tengo, bueno Tengo varias cosas que quiero hacer La verdad Ok, ese es el monumento maya Eh, ya Mi casa está hacia allá creo Sí, está hacia allá Entonces Acá tenemos esta arma O sea En Siete días Para morir No tenemos esta arma O sea Aquí deberíamos tener Más cosas Que en el otro ¿No creen? Y O sea Definitivamente Esta arma es Increíble Fíjense toda la experiencia Que tengo Bueno Podríamos encantar Millones de cosas Entonces Voy a treparme Pero por ahí no chicos Estoy puro jodiendo La vida por ahí Me da por Ponerme a destruir Todo Pero no Eh Me sacáis mucho carbón Y se puede sacar Rápidamente Lo que necesitas Hacer una pica De diamante Porque me acuerdo Que La ender stone No se podía sacar Con esta pistola O creo que sacamos Uno No me acuerdo Creo que sacamos uno Y uno No es nada La verdad La verdad Estamos sinceros Entonces Ya teniendo armaduras Buenas Y teniendo armaduras En Con encantamientos Y todo Probablemente Ponernos a buscar Diamante También Que tampoco Lo hemos hecho Así que Yo creo que Va a ser Lo mejor Podríamos Empezar Ya Como a A tomar Más color ¿No? O sea A brillar Así que Vamos a ver Tengo que llegar Allá Primero Para eso Necesito Yo como que Me puse a explorar Muchísimo Pero Me olvidé Muchas cosas Que tengo que hacer Y ya pensando Que dije Como que No Me falta Esto Me falta Lo otro Y aquí Tenemos la ventaja De que tenemos Las mascotas O sea Aquí Las mascotas Nos ayudan Muchísimo Muchísimo Entonces Deberíamos Realmente De aprovechar Este beneficio Y podríamos Sacar un montón De Diamante La verdad Y Podríamos Tener Muchas Armaduras Geniales Y Tener Muchas Cosas Geniales Y no las Estamos Aprovechando Fíjense Ustedes No nos harían Nada O sea Absolutamente Nada Y podríamos Ir a explorar Y podríamos Ser Superman Y podríamos Ser Metonero Entonces Casa Shai Uuuuh Voy a correr Porque Yo soy Flash El pollito Me hace correr Muy Muy Rápido Si Vámonos Se fue A Primero En llegar A la Casa Creo que Es lo Primordiales No se Tengo 60 De carbón Mi casa Hasta allá Y Esto es Veneno Bueno Bueno Entonces Ya hemos Llegado A la House A la House A la House We're going to the house Lo primero Lo primero Yo creo que Lo primero Que tenemos Que hacer En este En esto En esto Lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Es lo primero Teníamos Mira Muchas Cosas O sea 22 Diamantes Ok Ya O sea Estoy Sobrado De cosas Bueno Como estoy Sobrado De cosas La verdad Porque estoy Sobrado De cosas Tengo Demasiadas Cosas Eh La verdad Que tengo Demasiadas Cosas O sea No me Acordaba Que tuviera Tanto Eh No me Acordaba Tengo Demasiada Eh Eso Lo puedo guardar Ahí Eso No es necesario Llegarlo Conmigo Por lo Menos En este momento No es necesario Eh Tengo Los huevos Son Energía Marciana Que me Sirve Ay Verdad Que siempre Ando Ahí Con Eso Bueno Voy a Andar Con Eso Ahí Es Aquí Es Donde Tengo Guardado Toda Esta Cosa Y Necesito Bueno Huesos Tengo Necesito Lo que Les Dije Pero Primero Necesito Guardar Tengo Demasiadas Cosas Tengo Demasiadas Cosas En serio Necesito Necesito Guardar Esto El Oro Ni Si Quera Caga Acá O sea Tengo Que Que Sacar Un Poco Madera Y Hacer Un Cofre Más Porque Necesito Espacio Lo Necesito No Tengo Espacio Suficiente Para Guardar Las Cosas Chicos Es Que Aquí Voy A Guardar Todo El Resto De Cosas Que Por Ahora No Las Tengo Ahí No Las Voy A Por Ahora Las Voy A dejar Ahí Probablemente Eso No Eso No Eso Tampoco Eso Tampoco Esto Si Esto Es Car Esa Planta No Me Esto Tampoco Entonces Hay Cosas Que Si Puedo Guardar Acá Como Por Ejemplo Estas Cosas Pero Hay Pero Hay Cosas Que Como Por Ejemplo Que Podría Guardar Acá Y Hay Cosas Como Aquí Si Esto También Va Acá Y Hay Cosas Que Podría Guardar Aquí No Y Hay Cosas Como El Bloque Que Es Es No Es Es Lo Que Es Ya No Me Caben Ahí Solo Voy a Botar Ahora Mismo Yo Creo Que Aquí Me Han Salido Más Que En Cualquier Lugar Todo O Sea Realmente Bueno Voy a Tener Que Sacar Primero La Pica De Va Ser La Pica De Diamante Que Es Lo Que Es Lo Que Voy a De Sacar Lo Que Necesito La Verda Que No Sabia Que Tenia Tantos Diamantes Pero Bueno Y Aquí Voy a Guardar Probablemente Esas Cosas Esas Cosas No Las Voy a Guardar Porque Las Voy A Botar Esto No Porque Tampoco Pero La Pica Si La Voy a Guardar Ahí Porque La Verda Que No Me Sirve De Nada Tener Las Entonces Voy a Ver Si Ok Saqué Un par De Gallinas No Está Tan Mal Ya Entonces Ahora Si Quiero Empezar A Bajar Un Poco Más Chicos Y Conseguir En Que Piso Estamos Estamos Muy Arriba Así Que Va A Empezar A Bajar Me Van Decir Yagi Estás Loco Si Estoy Loco Pero Tenemos Esta Herramienta Que Lo Hace Todo Muy Fácil La Verda Como Para Picar Por Lo Meno Quiero Hacerlo Rápido Ya Estamos Con El Tiempo Ya Casi El Episodio Ojo Tengo Que Tener Mucho Cuidado Porque La Lava La Lava Está En El Piso 11 Ok En Este Piso Está La Lava Entonces Voy A Tener Que Crear Hace Arriba Una Escalera Si Una Escalera Así Que Nada Chicos Ya Los Veo En El Próximo Episodio Ya Saben Suscribanse Dejen Mela Y Comenten Más Contigo Y Si Realmente Les Encanta El Canal Chicos Ya Saben Que Pueden Compartirlo Sería Increíble Que Lo Compartan En Serio Me Haría Muy Feliz Y Más Que Todo Eso Chicos Ya Los Veo Num Próximo Episodio Cuidado Se